Lo que pasa es que si ya está elevado, poco se puede hacer, sino que duerma el sueño de los gustos. El que habla es Roberto Barata, un funcionario clave de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante los 12 años K. Está preso en Ezeiza desde octubre de 2017. Lo que vas a escuchar ahora es cómo Barata se entera en la cárcel del inicio de la causa por extorsión contra el falso abogado Marcelo D'Adezio y el fiscal Carlos Stornelli. ¿Qué novedad tuviste? Ninguna, no, nada. Acordate que supuestamente te va a llamar el negro o el negro va a tener algo para mostrarte. Bueno, escuchá, Ramos, Ramos, Parrilla, agarró viaje. Ah, hoy firmo la ampliación de la denuncia contra Coen. Ah, buenísima, está bien. Sí, pero te cuento que allá en Dolores agarraron viaje. ¿Ah, sí? Sí, te estoy diciendo, boludo. Ramos, Parrilla, agarró viaje. Ok, perfecto. La conversación que acabas de escuchar es el 4 de febrero de 2019, seis días después de la denuncia de Pedro Echeves, el supuesto extorsionado por D'Alessio. Cinco días después y con la causa de Dolores en trámite, Barata habla con otro tipo clave del universo debido, Claudio El Mono Minichelli, cuñado del ex ministro de Planificación, preso en el penal de Marcos Paz por la mafia de los contenedores. Después de un año y medio en la cárcel, buscan la forma de safar y de aprovechar el plan de impunidad elaborado por el fin de edición. Yo creo, creo, Bobby, que lo que hay de punta es la falta de seguridad de todo. No, ya lo sé, pero no lo voy a decir ahí a eso. Eso es que lo tiene que decir el abogado y el lugar donde ir a declarar es en Dolores, no ahí. ¿Eh? El lugar para ir a declarar es en Dolores, no ahí. Sí. Vas a declarar ahí oficialmente y se lo van a... le van a lavar el culo con eso. Sí, pero el parida este no, ¿eh? El de Dolores no. No, por eso te estoy diciendo, el lugar para ir a declarar oficialmente es en Dolores. No, 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 yo estoy de acuerdo en eso. Los presos K ya tenían un juez amigo. Barata lo decía sin vueltas. El lugar para declarar es Dolores, pero el exfuncionario de planificación quería más. Este de acá, con el gordo, va a salir a más a zapatearle también. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿A los dos? Al fiscal. ¿Y al otro? No, a Lucía no. No, porque este es fiscal nada más. Vete a sacar al fiscal, después le pediste que se vaya. Sí. Bueno, ahorita hay más motivos todavía. Sí. ¿Estás sospechado? Sí. Vete. Sí. Sí, los míos tienen audiencia del 22 con el juez para ver si pueden achicar los plazos. Ajá. O sea que estamos en esa, ¿viste? Estamos en esa a ver si podemos achicar los plazos, boludo. Si no, hasta octubre. Pero bueno, se hace pesado. O sea que se puede. Escuchaste bien, dicen que tienen que esperar octubre. Octubre, cuando hay elecciones. ¿Queda claro cuál era el objetivo de la operación Dolores? Sacar a Stornelli para voltear la causa cuadernos. Toda la cuenta. ¿Queda claro cuál era el objetivo de la operación Dolores? No. No.